El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha llegado hoy a Arabia Saudí para reunirse con el rey Salman bin Abdelaziz y participar mañana en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo. Obama se ha reunido hoy mismo con el monarca saudí y mañana se encontrará con los líderes de los seis países árabes del Golfo Pérsico para tranquilizarles respecto a la nueva relación de Washington con Irán tras el pacto nuclear. Sobre la mesa también estará la guerra contra el terrorismo y los conflictos en Oriente Medio. Por otra parte, el secretario de Defensa, Ashton Carter, también ha acudido a Riyadh, donde se ha reunido hoy con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo, a los que les ha ofrecido garantías y apoyo frente a Irán. También el secretario de Estado, John Kerry, ha acudido a la capital saudí para la cita de mañana en la que Estados Unidos tratará de limar las asperezas con sus socios de esta región. Desde el Cairo, informó Francesca Chicardi, para la Agencia EFE.